Bendiciones a todos mis hermanos que nos están viendo, nos están sintonizando por medio de internet. Mi nombre es Artur Pérez Falcón y me encuentro aquí ubicado en México, en Villahermosa, Tabasco, México. Estoy a sus órdenes y pertenezco al Ministerio de Liberación Internacional Cristo Libera, comandado por nuestro hermano Roger Muñoz, quien nuestro Señor Jesucristo le encomendó esta gran tarea. Y estoy a sus órdenes aquí para que cuando ustedes sientan necesidad de que alguien vaya a orar por ustedes a sus hogares, aquí en el estado de Tabasco o cercano, Chiapas, Veracruz, aquí estamos a sus órdenes. Bendiciones, bendiciones.